Avante convocó a la comunidad en general para la socialización de los proyectos que involucran la intervención vial de la calle 16 entre carreras 27 y 30 y el corredor de la carrera 27 entre calles 22 y 16. El proyecto de la calle 16 es un proyecto de construcción vial y adecuación de espacio público con un mejoramiento de la capa de rodadura de de esta vía y la utilización ya de nuestra cartilla de manual de espacio público en el cual ustedes ya lo han visto en proyectos como la carrera 19 o sea que este corredor tendrá unas condiciones similares a lo que son acabados. El proyecto de la carrera 27 lo estamos presentando posteriormente a los ajustes que se realizaron por parte del equipo técnico de la entidad tras lo sucedido a inicio de año en que se presentó el debate, la definición del número de carriles de esta vía entonces ya tras la definición por parte del municipio de que se iba a trabajar con los tres carriles se realizó una actualización de los diseños. Los dos proyectos se manejarían de manera paralela con un tiempo estimado entre 10 y 12 meses. Y esperamos estar firmando contrato y acta de inicio a mitad de año en los meses de junio-julio para que empiecen las obras, en el caso de la carrera 27 con una duración de 12 meses y el proyecto de la calle 16 y 17 que se contratarían de manera conjunta con una duración de 10 meses. En la 27 se invertirán más de 7 mil millones de pesos y el de la 16 tendrá un costo de 6 mil millones de pesos.